Hola que tal amigos de YouTube, durante por acá les saluda su amigo SomaGamer, un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero pues te vengo a platicar acerca de como desbanear tu cuenta de Free Fire en 2022 como estarás escuchando, pues últimamente han existido lo que son muchos pero muchos baneos, por lo cual vamos a platicar por acá de algo muy pero muy interesante, entonces les invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones y revienten de likes para acá este video, primero que nada vamos a platicar acerca de las razones por las cuales te pueden banear, número uno puede ser algún reembolso mi amigo que tú le das el ID a alguien pero realmente tú le das el ID, te recarga por ejemplo 5 mil, 10 mil diamantes, el problema realmente no está en esos diamantes pues que te los mandan, el problema real está en que tú te gastas esa cantidad de diamantes porque obviamente si tú te los gastas estás asimilando de que tú los compraste y cuando te llegue el baneo pues automáticamente te van a banear tu cuenta, eso es lo primero pues por un baneo de diamantes, segundo baneo actualmente en los términos creo yo que los actualizaron respecto a lo que son la toxicidad van a aplicar en esta nueva actualización 23 de marzo 2022, un baneo en donde pues vas a ser expulsado de lo que son algunos modos de juego por ejemplo clasificatoria, duelo de escuadras clasificatoria también y duelo de escuadras, obviamente donde tú tengas que platicar con otras personas vas a ser baneado por por tóxico por así decirlo pues ojito con eso, otra de las cosas que te pueden estar baneando es el uso de scripts, el uso de hacks, eso ya lo sabemos todos pues todo mundo sabe el uso de programas externos ajenos a Free Fire, algunos me estarán preguntando Soma pero será que el DPI banea, la verdad el DPI no banea mis amigos, no te va a banear por utilizar un DPI por el momento pero puede ser que Garena esté actualizando lo que son esos términos, otra de las cosas pues como te vuelvo a repetir que te pueden banear es por el uso de regedit, por el uso de que prácticamente son como programas externos, esos que solo pegan a la cabeza pues hay un montón de cosas como esas ahí bien locas en el internet, también mis amigos hay otro tipo de baneo que es el baneo parcial, es decir te banean solamente por dos o tres días y de ahí ya puedes volver a jugar, hay un baneo también en donde solamente te dejan por determinados días donde tú te quieres meter por ejemplo a duelo de escuadras y se queda cargando el juego y no te empareja con nadie, ese es un blacklist como lo conocen muchas personas y pues como que Garena te pone en una lista negra por unos días mientras verifican tu cuenta, verdad ¿Cómo vas a poder desbanear tu cuenta por haber utilizado programas de terceros? pues mis amigos lamentablemente si utilizas este programa de terceros muy difícilmente te van a estar desbaneando la cuenta por eso cada uno de nosotros, cada uno de ustedes también pues tienen que ser conscientes de qué tanto pues de qué tan legales son ustedes en el juego, cada uno lo sabe según su conciencia bueno, les quiero comentar también de que si por ejemplo en estos momentos tú estás siendo baneado te aparece el mensaje ahí de baneo de cuenta te quiero comentar de que hay una forma pues yo lo he visto con varias personas que me dicen Soma es que me banearon me escriben muchas personas por ahí al Discord, me escriben muchas personas por ahí al Instagram, al Facebook, mil perdones para los que no pueda responder en el momento pero les digo, muchas personas me dicen Soma como puedes banear mi cuenta, como me puedo desbanear yo les cuento que hay muchas personas de que solamente les banean lo que es el email ¿Qué significa eso? que tu teléfono pues está baneado permanentemente pero tu cuenta sigue intacta ¿Qué significa eso? que yo por ejemplo si tengo otro teléfono de tu abuelita, de tu mamá, de tu papá, no sé de quién puedes ir a descargarte el Free Fire y probar si logra ingresar si logra ingresar desde otro teléfono pues estás baneado solamente por email y tu cuenta está libre otra de las cosas que puedes hacer es esperar más o menos dos o tres actualizaciones y después de dos o tres actualizaciones Garena regularmente saca a esas personas que banearon bueno que ellos mismos banearon, las saca de ese blacklist y ya pueden jugar normalmente Free Fire se lo digo porque yo ya tuve experiencias con todo esto, no es de que a mi me gusta el cotorreo como dicen algunos pues estarles platicando y platicando, yo no voy a venir enseñarles miren hagan esto, descarguen esto, descarguen otro porque estaría caendo en algo ilegal ¿verdad? eso está mal, eso no lo hagan cuando las personas se lo digan en los videos porque eso es muy malo, es como que te descargaran los scripts y todas estas cosas que son bien extrañas por acá y que te dan todo rojo y pues no lo hagan mis amigos, no lo hagan yo les quiero comentar por acá otro método pues que también pueden utilizar el de escribirle a la gente de soporte ¿por qué? porque puede hacer de que si tú juegas por ejemplo computadora o por ejemplo tu teléfono por ejemplo tiene un launcher hay personas pues que tienen un launcher y pues los teléfonos ya vienen así por defecto a veces Garena como que detecta que esos launcher pues supuestamente son hacks y si tú les mandas un correo al soporte ellos van a estar verificando tu cuenta y tu dispositivo móvil en este caso nos metemos por acá a la página solo se escriben por acá en Google escriben Garena Soporte Free Fire y les aparecerá esta página en este caso se van por ejemplo acá donde dice suspensión temporal de diamantes como te vuelvo a repetir si a ti te suspendieron por diamantes puedes venir de por acá a esta parte y te vas a ir al último donde dice tienes más preguntas, enviar una solicitud de hecho te puedes ir a cualquiera de los posts a cualquiera de los artículos y vas a ir a buscar donde dice quieres una solicitud te vas por acá donde dice enviar una solicitud le vamos a dar por acá y vamos a elegir vamos a ver, mi cuenta fue suspendida del juego ahí te aparece la opción pues lo que vas a hacer es que por ejemplo acá vas a llenar con tu correo electrónico ojito que sea un correo electrónico válido porque hay quienes colocan datos solamente por molestar y pues obviamente no les va a llegar ningún correo de respuesta asunto colocas me suspendieron la cuenta de forma permanente ya sea de forma parcial o si no colocas ahí por 30 días y así sucesivamente describe acá tus problemas pues acá te desquitas crack acá le colocas carena free fire el día de hoy me levanté ingresé como normalmente entro al juego y pues no pude ingresar o estaba cenando no sé intenté entrar y me banearon automáticamente mi teléfono pues escribes todo acá tu problema acá colocas lo que es tu ID del juego si es tu cuenta obviamente te la sabes o la tienes por ahí guardadita el nombre de usuario trata de colocar el nombre tal cual aparece en la cuenta ya que muchas personas colocan el nombre pues malo acá le das a este chequecito luego le das donde desde donde nos escribes en este caso yo voy a elegir por acá lo que es Guatemala para elegir el país en donde tú estás escribiendo la fecha de la suspensión eligen por acá en este formulario la fecha exacta en la que los hayan suspendido y acá donde dice agregue archivos adjuntos le vas a dar clic encima y vas a ir a buscar la captura en donde te banearon tu cuenta pues obviamente aquí puedes colocar lo que son más por así decirles más archivos después de esto le dan al botón de enviar y automáticamente se va a estar enviando lo que es un ticket bueno aquí me tiró un montón de errores porque no lo llené es estar ahí llegando lo que es un ticket a tu correo electrónico por eso es muy importante que coloques un correo válido no uno inventado y de esa forma pues vas a tener un seguimiento de lo que es tu desbaneo de cuenta esas serían las cosas que yo les digo si no pues si ustedes saben que fue un baneo injusto espérense más o menos unas dos o tres actualizaciones y les devolverán su cuenta yo sé por qué se los digo de esta forma nos estaríamos viendo en un próximo video de esta forma me despido adiós y hasta la próxima bye se cuidan